Oye amor, ¿cómo fue tu día? Yo todavía estoy por la venida No sé si viste la última noticia Que el mundo se va a acabar Y yo estaba en la nueva venida Y su amor la línea se cortó No creerá lo que yo he visto No es un tranque, es una pesadilla Y todos los sonidos bailan Por la locura colectiva Qué locura colectiva No creerá lo que nada cambia Señor, señor, por favor Déjame hacerte una pregunta Oye viejo, cuéntame de tu vida Yo sé Dios lo que tú merecías Y qué hace con orgullo Al fin de tu día Yo nada más te tiro como un dao A la locura colectiva La locura colectiva Y él me dijo Yo recéame, que nada cambia Yo recéame, que nada cambia Yo recéame, que nada cambia